Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Ado Ávila y en este vídeo vamos a ver esta construcción que tenemos aquí detrás que bueno, aparentemente es un hotel pero no lo sabemos porque por internet no he encontrado ninguna información y esta parte está sin construir y aquella parte pues parece que la han desmantelado entera así que bueno, vamos a echar un vistazo bueno, como veis, esto está sin construir tenemos que tener cuidado porque estamos pues al lado de la carretera y como veis, por ahí pasan coches así que cualquiera podría llamar a la policía y bueno, y aquí vemos que los cables pues como siempre se los llevan y lo desarman todo esto tiene pinta de que ni lo han abierto wow, por ahí se sube para arriba ahora subimos a las plantas de arriba bueno, esto es bastante, bastante grande con una pedazo de piscina ahí en medio pero da la sensación de que nunca lo han llegado a abrir porque todo eso es una obra que está ahí sin terminar así que bueno, vamos a echar un vistazo sal, vinagre y alcohol puro y maíz tabasco el alcohol no creo que haya sido para curarse heridas sino más bien para colocarse aunque hay que ser un poco bestia para beberse eso esto es enorme esta parte de aquí abierta es que está sin terminar incluso hay aquí puesto un andamio bueno, hay luces, hay casas así que cuidado igual no era un hotel iban a ser apartamentos a ver, vamos a subir por aquí porque me parece muy, muy extraño que todas tengan dos plantas o sea, yo creo que esto iban a ser dos plantas no, tres plantas pues yo creo que esto iban a ser apartamentos que por alguna razón o sea, esto no tiene pinta de que lo hayan tapeado sino que se quedó a medias construir y es enorme a ver, mucho cuidado con estos cristales que hay aquí no los pises wow, su terracita o sea que esto no era un hotel si no iban a ser apartamentos, creo yo y mirad el tamaño que tiene esto, eh y está todo a la mitad venga, vamos para abajo lo que no entiendo es porque alguien es que es enorme es que mira para allá mira para allá, chaval todos iguales todos desmantelados sin cables y todos con sus tres plantitas o sea que esto podría haber estado muy guapo mira aquí hay una esterilla o eso que es una alfombria esto igual se lo ha traído alguien para dormir aquí mira y estas escaleras están más terminadas estas sí están bien ahí hay una pisada que cuando está ahí es porque es reciente o sea que aquí ha entrado gente y mirad esta es la obra que imagino que sería también de esta construcción y se quedó a medias una ampliación aquí se han traído su sillita aquí hay un armario y todo esto está más terminado que las otras y esta terraza mola mirad la piscina de los vecinos como mola pues esto arreglado todo terminado debería estar muy guapo bueno la tercera planta vamos a subir que esta está un poco más terminada mira esta tiene el marco de la puerta y todo ah bueno de hecho pusieron la puerta aquí pero la arranca no me pregunto que hace aquí la silleta de de un bebé a ver para 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 la luz vale era un coche pasar sin más hostia bueno pues espérate aquí si quieres qué guapo tío escalera de caracol aquí bueno es de madera así que se le ve firme pero cuidado esta madera por aquí está levantada no voy a seguir subiendo eso da para la terraza pero mirad como está por ahí no me gustaría que se cayera y da para la terraza que realmente en la terraza esa no hay nada esta está diferente no sé por qué así que voy a pasar de pisarla y ya está quédate ahí no baje bueno si las otras escaleras me gustan poco en una casa pues imaginaros ese es de caracol muchísimo menos nada otra parte de la casa con su balconcito aquí que da para la calle voy a ver las plantas wow esta obra también es grande tiene varias yo no sé cuántas plantas tiene este edificio pero uno dos tres madre mía que barbaridad tío bueno yo lo que realmente quería ver madre mía no te asomes aquí aquí cuidado porque por aquí te puedes llevar una sorpresa wow no no voy a entrar o sea que no pasa nada que esto es chapas y esto es material aislante que se ha despegado pero si es fibra de vidrio eso si se mete en los pulmones es bastante jodido cuidado que hay cristales esto tiene como su barandilla y todo ¿sabes? vamos a subir si aquí ha venido o sea esto no es que se haya roto porque tiene muchos años esto es que algún gracioso se ha venido a destrozarlo todo estas parece ser que son casas que extraño esto aquí una de las de otro como que son de más lujo más grandes o no lo sé madre mía esto es enorme o sea por aquí me puedo perder perfectamente lo que si veo es que mucha gente se viene aquí a beber litros cuidado que esto está lleno de cristales aquí la planta se ha comido todo el patio sigo viendo pisadas por el suelo estas paredes están pintadas y todo aquí hay otro armario o el baño mira aquí está el pie de ducha y la mampara bueno sin cristales imagino que se los habrán cargado vamos a subir esta es otra habitación estos parecen tienen otra distribución y son como más grandes la planta de arriba ya no sé yo si habrá más habitaciones o una terracita imagino que una terraza efectivamente y esta terraza es bastante más grande que las otras madre mía aquí hay muchos millones pero que muchos millones de pesetas metidos entre todas estas casas y toda esa pedazo de obra que debe de tener uno dos tres cuatro cinco seis y dos abajo ocho plantas eso de ahí y está pues abandonado totalmente uy mira esta tiene muebles y todo esto es lo que iba a ser la cocina un saco de yeso y alguien ha venido y ha arrancado todas las escaleras no entiendo este balcón con este balcón de aquí o sea no le veo demasiado sentido madre mía mira aquí hay muchos botes de pintura pintura que está hiper seca madre mía madre mía pero sí 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 algún gracioso vino aquí lo volcó todo todos los productos y bueno pues no no llegaron a pintar nada los sacos de yeso quiso quiso abarcar más de lo que podía puede ser pues aquí están no sé esto está para la calle y estas escaleras ¿a dónde van? imagino que a la calle será una de las entradas wow un garaje mira todo el cableado un mega garaje o sea imaginaros la de plazas que pueden caber aquí con todas las instalaciones bueno están completamente vacíos los cables no hay nada ¿qué es esto de aquí? parece un mini remolque ¿qué es esto? sí pero no sé ah bueno parecen las palas de de alguna maquinaria oh ah vale vale esto es para es como una elevadora manual o sea si con esto se sube pues madre mía para levantar esto dándole a la palanquita puedes echar el día todos los cuadros eléctricos estaban aquí lo han desmantelado totalmente las cristaleras cuidado con esos cristales que te puedes pinchar no entiendo esto tiene que ser una parece como una recepción porque está esto elevado este escalón aquí pero no le veo mucho sentido pues mira pensaba que eran colchones pero no son colchones son las protecciones de de la electricidad hay toda la calle por ahí se sale aquí hay otro colchón cuidado aquí no metas el pie esa es la calle esa es la calle pensaba que era una bajada pero no es como para guardar cosas hay parquee y todo que guapo tío cuidado con las maderas estas que tienen sus pujas para arriba que guapo la llave del agua ahí dentro del armario este parece como que está con su espejo y todo este es el que más terminado está chau 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 Gracias por ver el video.